Que claro, en la Navidad hay una cena muy bonita para compartir con nuestros seres queridos, pero chicas, ¿qué pasa si en estas festividades y en esta época de pronto tenemos un invitado que no come carne, que no come pavo, que no come pollo y es vegetariano? ¿Qué hacemos? ¿Qué harían ustedes, por ejemplo? Bueno, yo creo que sí le haría un menú alterno tal vez, o este, bueno, siempre por supuesto una pasta, una ensalada, algo que sepa que esa persona sí comería, ¿no? Claro, pero justamente, bueno, los que no somos vegetarianos y de repente tenemos una cena y tenemos un invitado que sí lo es, pues justamente para eso le hemos preparado la siguiente nota, porque una experta nos va a dar recomendaciones, así es, una nutricionista nos va a dar recomendaciones para que usted quede de lujo. Con un menú. Así es, por supuesto, con un menú perfecto para ese invitado suyo que es vegetariano, así que se lo compartimos a continuación. La Navidad es una época en que la comida toma un papel fundamental, ya que se organiza una infinidad de almuerzos y cenas con familiares y amigos para celebrar las fiestas. ¿Pero con qué alimentos podemos preparar una cena si nuestros invitados son vegetarianos? Existen algunos tipos de vegetarianos. Existe el tipo de vegetariano que es ovo lacto-vegetariano, que come huevo y leche, lacto-vegetariano que consume leche, también el vegano, no consume nada proveniente de animales, ni siquiera miel. Entonces hay que ver más o menos esto al momento de tener un invitado de ese tipo, porque hay que tener en cuenta de qué cosas come y qué cosas no come. Son los canelones, por lo que una idea genial será sustituir el relleno de carne por vegetales y preparar ricos canelones vegetales. Podremos escoger las verduras que más nos gusten, como las espinacas, berenjena, champiñones o brócoli. Pueden comer postres, porque sí pueden consumir leche y huevo, por ejemplo. En la cena se da, por ejemplo, ensalada rusa como acompañante. Eso sí pueden comer. Así tengan mayonesa, no importa. Tiene procedente de los lácteos, pero sí lo consumen. Lo que hay que tener en cuenta más que todo es en la proteína. La proteína no la van a consumir. No van a consumir ni pavo, ni carne, ni cerdo, ni nada proveedente de un animal. Ningún tipo de carne. Entonces ahí tienen los sustitutos, que son como la soya. Tienen lo que es la quinoa, que también sustituye un poco la proteína. La proteína, los frutos secos, entonces se va jugando más o menos con qué se les puede brindar a las personas. Si vas a compartir la cena con personas que no son vegetarianos como alternativa, podrías llevar tu cena preparada con los alimentos que más te gustan.